No me hace falta nada, pero ahí está, que te la canté por teléfono y te dije que la grabaras, porque no es miedo aprender la tonada, ¿te acuerdas? Era un momento donde tenía solamente unos minutos para hablar con ella o con mi mamá. ¡Oh! Cuando te conocí, siempre imaginaba que eras especial, siempre el camino de poder estar, siempre juntos. Pasaban los años y hoy en este día quiero compartir que estoy bendecido por tu gran amor. Y tu cariño. Y me ha regalado un par de princesas, junto a las tres no hay más belleza. Dios me permita estar, siempre a tu lado. Reír y llorar, y emocionados, lograr cosas juntos, seguir soñando. Formar la familia que siempre nos ayudara. Quería formar con estos versos, encontrar pasador, nada más que eso. Y siempre pude alcanzarlo. Gracias por ver el video.